¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa con ti? Pues sí, Quiet podrá ser uno de nuestros compañeros Y mientras nos acompañan en el helicóptero, si te quedas mirando a usted Hará unas cuantas animaciones de esas ideales para los que juegan con una sola mano Ocelot nos explica que se niega a llevar ropa porque se alimenta por fotosíntesis Y por sorprendente que parezca, esto es una referencia a un antiguo miembro de los Cobras Al que pudimos enfrentarnos en Metal Gear Solid 3 The End El cual tenía la capacidad de recuperarse gracias a la luz solar Algo que tú también podías lograr con su traje Y qué casualidad que tanto él como Quiet son expertos francotiradores Que también, si eres fan de la bella Sniper Wolf de Metal Gear Solid 1 Puedes ponerle su traje a Quiet Hasta el mismo color de pintalabios y el pelo rubio Que por cierto, en esta escena que estás viendo Se está rememorando el momento más difícil de Metal Gear Solid 3 Que es disparar a The Boss Pero si eres tan perro de disparar Esta derramará una lágrima de sangre tal y como hizo The Sorrow En ese eterno momento en el que es disparado por la persona que amaba Pero si no la disparas, además de una gran compañera Disfrutarás de su subtrama La cual merece muchísimo la pena Y gozarás de buenas vistas Más tarde volveremos a ella en lo que Ocelot se calma Pero ya que estamos aquí, te daré un truco Si uno de los combates más épicos quieres pasarte fácil y rápidamente Si con Quiet no quieres sufrir Con cajas lo podrás conseguir La localizas Pides suministros Y luego procuras que ella te vea lo justo Para que te vaya disparando y no se mueva del sitio Y entonces ¡Pimba! La magia Algo que te recordará mucho a esto Pobre Crash Y hablando de cajas Verás que al principio Cuando la base madre está en construcción Hay carteles que te avisan de las obras Incluso te advierten del peligro De que podría caerte algo Y... De hecho Si te quedas mirando uno de estos carteles ¡Pimba! Te parten la cabeza Que aquí curiosamente El soldado me ofrece suministros Nada más caerme la caja encima Todo esto pasó Mientras cotilleaba las conversaciones de los soldados Como esta por ejemplo Donde hablan del origen del título de Big Boss La misión Snake Eater Incluso la estrecha relación que guardaba con The Boss Aunque de relaciones Los soldados saben mucho Si los motivas Como estos dos ¡Mira como le come la po- De pollo Es el gorro O de gallina Que sirve para que los enemigos Se olviden de ti al detectarte Como podemos ver en estas imágenes Es como el modo fácil del juego Y de Okojima Quiso que te sintieras como un gallina Si lo usabas ¿Qué pasa Mcfly? ¿Eres un gallina? Aunque si quieres atontar a un enemigo No hay nada como lanzarle un cargador vacío Acción que produce un sonido de lo más cómico Va, hablemos de la historia Pero no sin antes resaltar Lo bien que se lo pasan en la base Que efectivamente El diseño recuerda mucho al Big Cell De Metal Gear Solid 2 Podemos movernos con las cajas O conduciendo vehículos El rollo es muy como el club de la lucha Les encanta que les des fuerte Descalientas la cara y te das las gracias Este quiere un chapuzón Mira que gracia Y con el muñeco hinchable Que originalmente Había también un muñeco de Lisa El fantasma de PT El cual iba a ser un guiño Al mencionado teaser Que si eres de los que lo echan de menos Hay mods Que pueden ayudarte A visitar el famoso pasillo Con el mismísimo Big Bob Igualmente Aunque ya no contamos Con el muñeco de Lisa Si podemos encontrar Un tremendo guiño En la zona más tenebrosa del juego Concretamente en una radio Que narra los terribles sucesos Que podías escuchar en PT Wow Y hablando de radios Justo antes de rescatar a Master Miller Hay un cassette Donde suena una canción icónica Del Peace Walker Una pieza estrechamente relacionada Con paz Motivo por el que también La escuchamos Cuando la encontramos En Ground Zero Y ahora de nuevo aquí Con Master Evocando una mejor época En la antigua Mother Base Donde la caja de cartón Servía para algo más Que para esconderse Pero siguiendo con la cinta Esta nos puede ser muy útil Para capturar a los soldados De ambulantes Que sobrevivieron a la destrucción De la primera Mother Base Si Esto es que son Tan Tan escurridizos Si usamos la canción Eso si Con el altavoz activado Para que los de tu alrededor También puedan escucharlo La pones en bucle Y ocurrirá la magia Se acercará hasta ti Con curiosidad En vez de huir Te mirará Y acabará por cambiar Radicalmente Su conducta Reconociendo a Big Boss Y solicitando Volver de nuevo Con nosotros Voluntariamente Que si te fijas Llevan el símbolo De militares sin frontera Del Peace Walker En vez del icónico parche De Diamond Dog Del actual Mother Base Algo que podemos ver Reflejado también Tanto en las pantallas De carga Como en la de muerte En este caso Donde nos encontramos El símbolo De Diamond Dogs Desde el momento En que ponemos un pie En la base Dejando de ver La mítica calavera anterior Aunque curiosamente También lo de La paradoja temporal Otra pista De que Big Boss Deja de morir Como tal Pero la utilidad De las cintas En el gameplay Del juego No se limita a esto Hay varias Vamos a poner de ejemplo Otra cinta Como la del soldado Que grita Enemigo abatido Si la ponemos de nuevo Con el altavoz activo Claro Verás como los soldados Dejarán de buscarte Y si te ven en el suelo Pensarán que estás muerto Impresionante Y por cierto Recuperar a los soldados De ambulantes Te hará avanzar En una subtrama Increíble En la que descubriremos Que Paz Sigue con vida Incluso Celote Vendrá a decirte Que sobrevivió A la bomba Y toda la pesca Con cada soldado Encontrado Le iremos Trayendo fotos Que le harán recordar Pues ha perdido La memoria Pero tarde o temprano Descubriremos Que todo era una ilusión Fruto de la culpabilidad Y las secuelas mentales Que sufre nuestro protagonista De hecho Podremos comprobar Como la sala En la que entrábamos Ni siquiera estaba terminada Mucho antes de la secuencia Si nos fijamos Es muy fácil Comprobar que la puerta Lleva a ninguna parte Como podemos ver aquí Por cierto Esta secuencia Refleja que por fin Logra ver la verdad Y enseguida vais a entender Aunque a la inversa La relación con esta secuencia De Metal Gear Solid 3 Y la base está llena De carteles de paz Y pósters Donde no es que disimulen mucho Que también los hay de cualle Ah Hay una curiosidad En este vídeo Que estás viendo ¿Has visto ya el cameo de Vergil? Te invito a encontrarlo Y escribirme en los comentarios El minuto exacto En el que aparece No podemos dejar De hablar de la música Del juego Sin comentar Que podemos poner Nuestra canción ochentera Favorita En el altavoz Del helicóptero Una habilidad Que puedes activar Desde el menú Mira cómo va sonando ya Sí He empezado a entonarla yo Para que no me salte El copy Aunque si hablamos de música No podemos quedarnos Sin mencionar El tema troncal Del juego Sins of the Father Interpretado por la increíble Donna Burke La misma voz Que nos estremeció en 2004 Cuando escuchamos La canción Snake Eater Seriosamente Stephanie Jorsten La actriz de Quiet Interpretó una versión De esta misma canción Y de hecho Podemos apreciarlo Ya en el primer Enfrentamiento Con ella Y por qué solo Esboza la melodía Y no dice una sola palabra Pues porque Quiet Tiene parásitos De las cuerdas vocales Los cuales se activan Si habla en inglés Y paralógicamente Son los que le salvaron La vida Pues acabó Con los pulmones Achicharrados Espera Espera ¿Qué es esto De las cuerdas vocales? Empecemos por el principio Dejemos lo acontecido En Peace Walker Para un futuro vídeo E intentaremos No repetir tan pocos Detalles Que ya aparecieron En los vídeos De Metal Gear Solid 1 Y Metal Gear Solid 3 Empezamos 9 años atrás Los mismos que han pasado Ya desde 2015 Vale extraer a Paz Y Chico Personajes del Peace Walker Mientras el padre De Otakon Nos traiciona Y hace posible La destrucción De la Mother Base En un maquiavélico Plan del Caracalavera este Paz explota Todo se va a la mierda Y Big Boss Pues acaba en coma La pregunta es ¿Seguimos manejando El auténtico Big Boss? Claro Supongamos que no sabemos nada Vamos a analizar El inicio del juego Luego volveremos A Ground Zero Para ver lo bien Que lo pasamos Mira, mira Pero eso Que 9 años ¿No recuerda A este tipo A aquel médico Famoso Por querer hacer Transplantes de cabeza? Quizás aquí sea Algo simbólico ¿Te imaginas Que te hacen creer Que eres Big Boss? Que locura Vemos flores Con un significado especial Por The Boss Pero frente a la cama Del compañero Y nosotros ahí Con una banderita De Reino Unido No éramos estadounidenses Y no estábamos En Chipre Pero lo peor es esto Pues no se me jodió La mano de las pajas Dicen que Te van a cambiar El rostro Pero en el espejo Te ves igual Luego intentan Matarnos Prendemos fuego A Quiet Y vemos como un tipo Con la cara vendada Nos ayuda Dice que hablas Contigo mismo Luego vemos un cartel De Hideo Kojima Ese soy yo E inmediatamente después Tenemos ahí a Psicomantis Cual era un pirómano Tal y como nos dejó claro En Metal Gear Solid 1 Me estás diciendo Que quemaste tu pueblo Para enterrar así Tu pasado Que por cierto Una forma de acabar Con Psicomantis Sin tener que cambiar El mando de puerto Es cargándote esas estatuas Con las cabezas vendadas Que hay por toda la sala Coincidencia Y quien sabe Que por cierto Lleva su propia pulsera Del hombre de fuego Hablaremos más adelante Aunque quiero destacar El momento del golpe En la metralla de la cabeza El como nos causa Problemas visuales Como en este caso No distinguir bien El color rojo de la sangre Algo que con el paso del tiempo Se va recuperando Y todo esto Es algo que en el capítulo final Aquel que recortaron del juego Habría tenido una gran importancia Pues debido a esta misma situación Disparamos por error a Ellie Al ser incapaces De distinguir el tono rojo De su traje Confundiéndolo así Con otro de los enemigos De blanco Y si El juego está recortado Como recortados Están estos perros Que solo vemos En la cinemática Y por Kojima no fue Porque mira cuánto juego Te daban en Metal Gear Solid 3 Pero ya hablaremos de eso ¿Por dónde íbamos? Teníamos a Ismael Usando el arma Igual que lo haría Big Boss Luego vamos a una ambulancia La conduce él Accidente Despertamos en el asiento Del copiloto Después vemos Una ballena gigante De fuego Que se come un helicóptero Después un unicornio De fuego Con alas El caso es que todo este prólogo No es una alucinación Sino que es real La única alucinación Fue lo de la sangre Hay un detalle Que puede pasar fácilmente Desapercibido Y es justo aquí Cuando Snake Intenta alcanzar La cantimplora Y no puede Porque no está acostumbrado A ver con un solo ojo Y por lo tanto A no ser capaz De distinguir la profundidad La distancia A la que están los objetos En el 64 Big Boss sufrió esto mismo Tras perder su ojo En Metal Gear Solid 3 Lo podemos ver aquí Y vemos como Eva lo comprende Al instante Y es por eso Que le agradece El haber perdido Algo tan preciado Por salvarle De aquel disparo Pero más tarde Vemos como hace Un explosivo Con forma de mariposa En referencia A esta otra mariposa Que no fue capaz De atrapar Pero esta vez La caza al vuelo Donde dice algo así como Esta vez te atrapé Un momento Que aunque es útil Es muy importante Donde el juego Nos dice que Snake Ha superado Esa pérdida de visión Y aquí lo que vemos Es esto Un Snake Que no está acostumbrado A vivir con un solo ojo No tiene nada que ver Con la mano prostética Pues no es que le falle Se ve claramente Que no reconoce La distancia Y en este caso De esta escena Lo que supera Es el trauma La verdad Sobre que no fue capaz De salvar a Paz Luego Por otro lado Tenemos que necesita Un intérprete Para entender el ruso Que como curiosidad Al encontrarle Será la primera vez Que entendamos algo Y de hecho Nos dirá Que hablamos muy bien El inglés Y que le perdonemos La vida A cambio de ayudarnos Pero Big Boss No sabía ruso Y de hecho Lo aprendió con The Boss Luego Por no mencionar Que parece Que no le reconoce Ni Cristo El padre de Otakon Duda Kaz Duda La IA Que simula ser The Boss Le dice literalmente Snake No eres tú ¿Verdad? Big Boss Tampoco usa cigarros Electrónicos Utiliza buenos puros Como Kojima Como podemos ver En el menú De Ground Zero Y aquí vamos a ver Lo que tarda En abrir una cerradura Coño Dos segundos De diferencia Hasta la hora De incapacitar A los enemigos Sale ganando El verdadero Hasta podemos ver El reflejo De nuestro avatar En el cristal Del helicóptero Si hacemos Zoom El mismito Y ya para rematar Cuando vamos a recuperar El cuerpo Del tipo de fuego Que el telito Con la secuencia También Vemos a Volgin Mirándole con cara De ¿Quién coño Eres tú? Tú no eres El que destrozó Por completo Mis planes Se acabó conmigo Y por eso Le deja estar Como puedes ver Tenemos pruebas De sobra Como para sospechar Que no estamos manejando Al auténtico Big Boss Pero hay más Mucho más Si es que hasta cuando Carl le pide Que diga la mítica frase La dice como dudando Dejale que vayas pensando en ello Mientras tanto Siguiendo con el cuerpo Recuperado de Volgin Podemos ver a Ocelot Dedicándole unas palabras Que hacen referencia A la época En la que estuvieron juntos En Metal Gear Solid 3 Pues se refiere a él Como Coronel Que es como le llamó Durante todo el juego Cuando Ocelot Era un espía Encubierto Un espía triple Nada menos Magnífico el momento En el que le suelta Máster que cualquiera Podría ser un espía En la base Hasta el mismo Momento de la historia Donde la posibilidad De contar con uno O varios traidores En la Mother Base Raya la paranoia De Kaz Que de ahí El discurso De reportar Cualquier conducta Sospechosa Y a su vez El origen Del cartel Big Boss Te observa Referencia Al Big Brother Es decir El gran hermano Que te observa En la novela 1984 El mismo año En el que transcurre La historia del juego Y el cuerpo de Borgin No es lo único Que podemos visitar También la inteligencia artificial Si la hemos recuperado Que es la misma Que apareció En Peace Walker Por cierto Ese niño de la foto Es Otacón Junto a su madre Y mira Y a lo lejos Puedes ver Ese gelántropus Es enorme El cual por supuesto También puedes visitarlo Y verlo de cerca Hablando De material recortado Te has preguntado Sobre la cantidad De cinemáticas Que tiene una máquina Que en teoría Solo sirve Para enviarla A misiones Desde un simple menú Que solo mostrará Estadísticas Pues porque El Battle Gear Como el Walker Iba a ser otro vehículo Disponible Para utilizar Por los jugadores Y aquí lo podemos ver Mirad que maravilla Como atraviesa La selva Como se carga El campamento Como acaba Con los enemigos Evidentemente Usé mods Para esto Gracias a los cuales Podemos hacernos Una idea Muy cercana De lo que sería Poder jugar Con esto En el campo de batalla Incluso se me ocurren Unas cuantas misiones Principales Donde habría sido Un gustazo Poder usarlo En cuanto a mods Ya sabéis que hay Para todos los gustos Yo personalmente Me quedo con este De Quiet O el del propio Hideo Kojima Aunque puedes usar muchos Como este O el de la modelo Que puedes encontrar aquí O en otros lugares Con su versión alternativa Donde en ambos Se puede leer La frase mítica De Big Boss Lo mejor es que luego Te sirve para embobar A los soldados Pero si os digo Que su nombre Es Tamika Rapson Y ya la habíais visto En Metal Gear Solid 3 Que maravilla Podemos desarrollar Infinidad de armas De todo tipo Lo cual incluye Una pistola de agua Que la recargas Con la cantimplora Pero tiene alguna utilidad Pues si que la tiene Puede servir Para despertar A los guardias Tabotear dispositivos Electrónicos Sin dejar agujeros De bala E incluso apagar hogueras Con las que dejar A oscuras A los enemigos Algo que solo podías Hacer con las bombillas También puedes usarla Para mojar a Quiet Y ver como le botan Las tetas Espera un momento ¿El agua pudo Con el hombre de fuego? ¿Quiere decir esto? ¿Que la pistola de agua Destroza el bolquín de fuego? Pues la verdad Es que se queda Un poco corta No lo hace mucho Pero yo te diré Como acabar con él En el que es uno De los mejores Enfrentamientos del juego Junto al de Quiet Puedes tirarle Los depósitos de agua Mejor aún Puedes tirarle A esta Llamémosla Pequeña piscina De agua Eso O atropellarle Pero sin caerte tú Ya sabéis que tengo historial Con lo de caerme En los juegos Eso Lo tiras Y ¡Pemba! Mirad un millo Esta es mi forma favorita De acabar con él También puedes disparar A psicomantis Hasta puedes modificar El clima Y hacer que llueva Si tienes la tecnología Lo cual también funciona Claramente Es como cuando pides Un bombardeo El juego te da libertad Total Estamos hablando De bombardear A lo bestia Una zona enemiga O de nuevo Cambiar el clima Pero en este caso Para despejar la niebla Y ver mejor A las francotiradoras O estos planos Mirad que planos Elige Kojima Kojima La libertad es total Hasta el punto De acabar con un objetivo Escondiendo un C4 En un soldado Que más tarde Se va a reunir Con él Algo que llevamos Pudiendo hacer Desde Playstation 1 Como ya comenté En mis anteriores vídeos Puedes tirar de franco Sigilo Incluso ir a los Rambo Esto a su vez Muestra una inteligencia Enemiga sobresaliente Con soldados Que dudan Al ver una caja De cartón Al moverse Y lo reporta Siempre que ven Algo sospechoso Intentan por radio Que algún compañero Cercano Vaya a comprobarlo Para no abandonar el puesto Y así extremar Las precauciones Si observamos Veremos en ellos Reacciones muy humanas Y no solo por verles Estornudar Por un resfriado O fumar Observa aquí Lo mal que lo está pasando Este Dándole ánimos A un compañero Que sabe Que no se va a salvar Y el de antes Tirando la colilla Al suelo Este si que no se va a salvar Toma el chapuzón Lograron Que los soldados De este videojuego Se sintieran Muy humanos Y centrándonos ahora En la dificultad Ya no es que se organicen O intenten flanquearte Te lancen granadas Y un larguísimo etc Que dejan pañales A muchos juegos Incluso a día de hoy Estamos hablando De una dificultad En la que los enemigos Se adaptan A la forma Que tiene el jugador De afrontar cada misión Esto significa Que si usas La oscuridad de la noche Para infiltrarte Empezarán a llevar Gafas térmicas Si sueles disparar A la cabeza Usarán casco O armaduras Si usas armamento pesado Pero ojito Que si desarrollas Un rifle Capaz de atravesarlo Sigues acabándolos De un tiro en la cabeza Que los aturdes Con granadas de gas Pues empezarán A usar máscaras Colocarán minas En lugares estratégicos Si eres muy sigiloso Es un nuevo concepto De dificultad En el que no se incrementa Simplemente La barra de vida De los enemigos Eh Mira, mira Es que es ridículo Y luego te hacen insta-kill Así es como aumentan Muchos juegos La dificultad Luego ya llegando a locuras En un Assassin's Creed Como que una hoja oculta No es capaz de acabar Con un enemigo Porque tienes menos nivel Que él El juego te incita A actuar de forma inteligente Que te suelen pillar Y enseguida llegan refuerzos Asegúrate De reventarles antes Las comunicaciones Con lo cual Les será imposible Pedir refuerzos A campamentos cercanos Posibilidades infinitas Como lo que mostraron En este vídeo promocional Hay un helicóptero No tienes lanzacohetes Improvisa Coloca un C4 En un vehículo Usa el Fulton Y cuando está a la altura suficiente PEMBA Y aquí igual Utiliza un Fulton Para alcanzar un nivel superior Este oso Puede ser complicado O puede ser muy sencillo Si usa señuelos De los que aturden PEMBA Esto es lo que ofrece El juego jugablemente Hasta puedes Usar la caca Del caballo Para desestabilizar Un vehículo Y de paso Llevártelo Da gusto Tener una francotiradora Como compañera Wyatt Dispara Vaya Este es un pájaro Más grande Pero tranquilo Que puedes lanzar Una granada La cual Wyatt Desviará De un disparo Para convertir El helicóptero En chatarra Y este tipo De cosas Es lo que te ofrece El juego Como este otro compañero El lobo Que encuentras De pequeñito Y que acaba creciendo Y se convierte En uno De los mejores Aliados De todo el juego Te defiendo De tíos Muy chungos Te defiendo De animales salvajes E incluso Puedes trabajar Con él En equipo Uno distrae Y el otro Aprovecha Y engancha Pudiendo así Despachar A dos enemigos A la vez Hay mucho Con lo que divertirse Y es por ello Que con tanta diversión Pues como que Acabas por pasar Mucho tiempo Fuera de la base Como que no te duchas Y acabas oliendo mal Atraes a las moscas De forma visible Además Hasta el punto De que si no te mueves Hasta se creen Que eres un cadáver Lo divertido Es que esto Desencadenará Una secuencia En la que Ozeroth Te hará lo mismo Que a Jibs En Piratas del Cable Caribe Aunque si tienes Buena relación Con Quiet Pues tendrás Algo mucho mejor Por cierto Recordáis Los planos De Kojima Pues eso Y después Tienes esto Con los demás Flipando Claro Yeah En serio En la base Lo pasas De puta madre Imagínate A tu jefe Metido en una caja Haciendo eso Que como curiosidad Ozeroth Nunca vio utilidad A la mítica Caja de cartón Pero el propio Master Le insistió Describiéndola Como Lo último En tecnología De infiltración El juego Resulta tan orgánico Que hay una misión Donde tu objetivo Es destruir Las comunicaciones Del enemigo Bien Bien pues si antes De empezarla Ya las has destruido Previamente Verás como la misión Termina Nada más empezar Y Master Miller Te dirá algo así Como Parece que ya está Bien hecho Boss Si disparas Tranquilizantes A Ocelot Te dirá Que es inmune A las drogas Aunque si insistes Dirá Puesta referencia A la manipulación Hay muchas otras Referencias Del pasado De Ocelot Y Big Boss Como en esta escena En la que cita Las sabias palabras Del joven Big Boss En Snake Eater Y si Esto es algo Que ya mencioné En el vídeo De Metal Gear Solid 3 Que curiosamente La frase mítica De Ocelot Y Big Boss Y la de Son las dos frases Que repiten Los muñecos hinchables Interactivos De Big Boss En Ground Zero Hay una misión Que trata sobre Los Snatchers Una referencia Directa al juego Donde unos seres Se hacían pasar Por humanos Pues en esta misión Extra del prólogo Manejaremos Al mismísimo Raiden Donde esas sandías Son una referencia Al Tokyo Game Show 2010 Donde se presentó Por primera vez El Raiz Demostrando que podía Cortar cualquier cosa Como esas sandías De ahí Aunque a más de uno Le recordará Este épico momento De Metal Gear Solid 4 Si has gastado Mucho dinero De la Mother Base Y la llevaste A números rojos Tus hombres Estarán perdiendo La cabeza Y es probable Que se pongan A pelear entre ellos A lo que tendrás Que hacer un poco De CQC Y enseñarles Quien es el puto Big Boss Aquí Que por cierto Big Boss Es el puto amo De CQC Los ha hecho Morder el polvo Como si nada Aquí le está diciendo Con dos pelotas Que si ataca Cualquier compañero De la base Le está atacando Directamente a él Tanto en este juego Como en cualquier otro Como si se cuela En este Resident Evil Con el CQC Se basta Y se sobra Recordemos lo que dijo Grey Fox En Metal Gear Solid 1 Y ahí lo tienes Ahí lo tienes Vale Y dirás Grey Que hace en Resident Evil Observando las tetas De Jill Bueno Pues Tiene permiso Dado que Resident Evil De algún modo También se coló En Metal Gear Solid 5 Hay una secuencia En la que Literalmente Parece una grabación De los primeros Resident Evil Como esta de aquí Pero esto no es Resident Evil De tu saga No verdad Era la época De Kojima y PT Y aquí se nota Que estaba trasteando Con el terror zombie Pero tú no te ibas Que 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 Estás mirando Como decía Literalmente Hay misiones secundarias Donde acabar con zombies Debido a un parásito De las cuerdas vocales Un parásito Como en Resident Evil 4 Estoy grabando ¿Qué es lo que buscas? ¿Eh? ¿Vale? Llévatelo Llévatelo El caso Es que este parásito Acaba infectando la base Encontramos una cura Gracias a un indio Que fuma en pipa Pero después Vuelve Y hace estragos Te toca ir a la zona De cuarentena Muy a lo Resident Evil La verdad Y la cosa No pinta nada bien Para tus camaradas Que confían en ti Y solo te queda Dispararles O dejar que mueran Vivos por el juego Es uno de los momentos Más duros Del juego Que marca El final Del segundo acto Al no contar Con el final recortado Y al que no saber De quien es la culpa De este mamón El padre de Otakon El cual Era el amigo De Granin Y fue el que recibiría La idea Para el que finalmente Sería el Sagelantropus El cual acabaría siendo El mítico Metal Gear Rex Bueno pues este tipo Aparte de ser un mal padre El cual no se conformó Con usar a su hijo Matar a su madre Traicionar y destruir La primera Mother Base Ayudar a él Y arreglar el Sagelantropus Para que luego pueda escapar Pues no También causó La mutación Que acabó por matar A tantos buenos hombres De la Mother Base Big Boss realmente No se dejó llevar Por la ira O el odio Ya que permitió Que se fuera de la base Evitando así Su ejecución Aunque luego vaya contando Por ahí Que los Diamond Dogs Eran malos Y Big Boss Era un peligro Para la humanidad En fin Por cierto Este chico Es Liquid Uno de los clones Del verdadero Big Boss Digo verdadero Porque hasta las pruebas Que se hicieron de ADN En el que manejamos Dan negativo Lógicamente Más tarde En la cinemática Que recortaron Él mismo Confirmaría Que era un clon Que por cierto Hasta a Ocelo Le dice que su padre No está allí Claro que no está De hecho Se fue en moto A montar Zanzibar Land Móndate En mi moto ahora Sí Todo fue una farsa Modifiqué la cara Para que lo vieras Con más claridad En otro vídeo Ahondaremos en los motivos Que llevaron a este complicado engaño Pero por el momento Volviendo a Liquid La forma en que lo encontramos Capturarle Puede ser toda una odisea Puedes desencadenar Un enfrentamiento al uso O simplemente tirar de sigilo Entre otras formas Si nos fijamos en su camiseta Veremos una frase Que nos recuerda A su mítico Siendo siempre El significado de Esto aún no ha terminado Os dejo en la descripción Un vídeo donde Profundizo en su lore Como villano Siempre desde un punto de vista Muy personal Claro Donde también hablaré De Vergil y Griffith En fin Se acaban vengando Del cara calavera Los cuales por su culpa Perdieron la primera Mother Base Aparte de perder A la gran mayoría De sus hombres E incluso literalmente Partes de su cuerpo Y años de vida Por cierto Aquí vemos el momento En el que Master Le coge literalmente De la mano Tal y como hizo Nueve años atrás Cuando huyeron De la Mother Base Al ser destruida Que por cierto ¿Os habéis dado cuenta De los tres titanes De la saga Que tenemos reunidos En esta entrega? Probablemente De las líneas de tiempo Más interesantes De Metal Gear Tenemos a Master Miller Tenemos al legendario Ocelot Y al mismísimo Big Boss Sea el fantasma o no Hay un detalle Muy curioso Durante el final De Skull Face Y es cuando Snake Le pregunta Por la tercera muestra Del parásito del inglés Pues en el recipiente Había hueco Para tres Pero solo hay dos ¿Dónde está La tercera? A lo que este le responde Que muy cerca de él Y esto a lo que se refiere Es a Quiet La cual fue tratada Con este parásito Que falta Para enviarla Y utilizarla Contra Big Boss Y su organización Cosa muy diferente Resumiendolo mucho Es que ella finalmente Decidiera no hacerlo Y guardara silencio Y acabara como una liada De los Diamond 2 La naturalidad De las animaciones Y la precisión No es tan reñida Se adelanta una pierna Esa es la pierna Que se queda Al mantener posición Hasta el más sutil movimiento Queda reflejado Con el siguiente ejemplo Vais a ver el nivel Tan enfermizo de detalle Que tiene este título Si dejas inconsciente A un soldado en el agua Pero no le cubre Y está boca arriba Seguirá respirando Como es lógico Pero si lo dejas boca abajo Empezará a tragar agua Y acabará ahogándose Los pequeños detalles De la vida En una misión extra De Ground Zeroes Debes ponerte en contacto Con este tipo Para conseguir una cinta El problema es que te miente Y te manda hacia una trampa Aunque luego si le pides cuentas Te dice que no le quedaba Más pelotas Estarán a su familia Si desconfías Y le vigilas Verás que se reúne con uno Que reafirmará tus sospechas Y acabarás la misión Con la cinta real El caso es que este capullo Es el que tiene la cinta Cuando Big Boss le engancha Mira que fácil la suelta Cierto si nos fijamos La cinta es de marca Sony Estos dos de otra misión Se llaman el ojo y el dedo Por eso uno lleva gafas Y otro un guante Para ocultar Que le faltan ambas partes del cuerpo Y aunque la misión nos pide Que acabemos con ellos Podemos llevárnoslo A la Mother Base Ya sea en helicóptero O en coche O puedes acabar con ellos Pero de un modo más creativo ¡Bemba! Las granadas de humo Pueden serte muy útiles Contra los enemigos Pero cuídate De que no pase un helicóptero Por encima O la fuerza de las aspas Dispresará el humo Como está pasando aquí Que no te gustan las cajas Tienes el camuflaje óptico Como en todos los juegos Aunque nada mejor Que un puño cohete Directo a la cabeza ¡A lo más Hinger Z! Los recortes del juego No solo hicieron Que viéramos misiones repetidas Sin sentido En el segundo acto También hicieron Que nuestros hombres En la Mother Base Nos recuerden De vez en cuando Que están a puntísimo De encontrar el paradero De Liquid Y el Sagelantropus Aquel que se llevó Algo que Evidentemente No va a pasar nunca Porque es un epílogo Que han recortado Y no podremos ir Y disfrutar De esta famosa Misión 51 Habría sido interesante Ver los años De Liquid Y Psicomantis juntos Creciendo y llegando Hasta los eventos De Metal Gear Solid 1 Habría molado Ver el enfrentamiento Entre este Big Boss Y Solid Snake Justo tras esta cinemática Pues es justo Lo que ocurre En el original Y además explicaría El por qué Solid Tiene que vencer Dos veces a Big Boss Dándolo por muerto En el primer encuentro Material recortado Esto si que molaba Y material desechado Por el propio equipo Como la versión adulta De Chico Donde quizás Podría recordar A una versión Zeebub A los Raiden Que curiosamente Cuando vas a salvarle Si has rescatado O te has cargado Al resto de prisioneros La cinemática Cambiará sutilmente Aquí mismamente Los tienes rogando Por su vida Ah Cuidado con la prisa Que luego sin querer Vaya Que iba el helicóptero No la marsalada Ya habréis visto Que no me he centrado Demasiado en el lore Tampoco podría El propio Kojima Condensó la mayor parte De él en cintas Y se entiende Que muchos jugadores No tengan la paciencia Para esto Aunque tengo Que recomendarlas El juego se disfruta De un modo Muy distinto Si vas con calma Escuchando cada cinta Que va apareciendo Y ya suma puntos Evidentemente Si vienes de Metal Gear Solid 3 Especialmente En estos nueve años He visto Como se ha menospreciado Bastante El lore de este juego Y es una pena Como también es una pena No poder profundizar más Por mi parte Para que el vídeo No dure dos horas Si es que ya me dejé detalles Que incluso Tengo capturados ahí Hablemos un poco De Ground Zero Y esa carta de amor Que es hacia los fans Y lo que Hideo Kojima Siempre quiso Con su saga Metal Gear Condensa en esencia Todo lo que tiene Metal Gear Una buena historia Que no se dispersa A pesar de la libertad Que tiene Con exquisitas cinemáticas En plano secuencia Que te mantienen Dentro del juego Que esa es la utilidad De este tipo de plano Con esa lluvia torrencial Que tanto recuerda Al inicio de Metal Gear Solid 2 Una atmósfera Que por cierto Se replicó en videojuegos Como Cyberpunk También uno de mis favoritos En un claro homenaje En el que hacen incluso Lo de entrar usando un camión Y siguiendo con el tema Vuelvo a recalcarlo Esa libertad Que ofrecen los mandos Sin que la narrativa Pierda ritmo Logra dar cientos de opciones Al jugador Ya desde Metal Gear Solid 1 Podemos ver como Hideo Kojima Nos invitaba a tener La iniciativa De elegir si probar A infiltrarnos Por el respiradero de abajo O ese de arriba Que no podíamos ni ver Desde allí No puedo verlo desde aquí Por eso Metal Gear Solid 5 Es esa obra Culmen Aunque inacabada Eso que siempre Quise ofrecer a los jugadores Es curioso Porque casi como si supiera Que iba a despedirse De Konami Y su saga Dejó algunos mensajes En el prólogo Como todos los juegos De la saga Que consideraba Canónicos Los cuales Podrías hacer desaparecer Con esa misma luz Que utilizó Skull Face Desaparecerían Si Pero nunca lo harían De nuestros corazones Y de paso Nos dejaban curiosidades Como el número De polígonos Que tenía Snake En cada entrega Píxeles En las versiones Más antiguas Y de paso No perdió la oportunidad Para marcar Aquellos títulos A los que él No consideraba Aparte de su canon Y luego por supuesto De extra Tienes la misión De Yavin Donde revives Los mejores años De los videojuegos Metal Gear Solid 1 Con la nieve El Fox Die Los guiños Al aviso De las minas De Grey Fox Snake ten cuidado En esa zona Hay minas Claymore Todos los flashbacks Por supuesto Era como jugar A la primera zona De Metal Gear Solid 1 Donde acababas Por entrar Por un respiradero Y aquí haces lo mismo Y de hecho Puedes llegar a ver Las mismas ratas Que viste en el original Donde Master Miller Hace un comentario Igual que lo hizo También en Playstation 1 Esos ratones Son ratones Y para rematar Ese cuestionario Al final Lo he dicho Una carta de amor A los fans Ahora que va a salir El remake de Metal Gear Solid 3 ¿Os imagináis Un remake De Metal Gear Solid 1? O sea Rollo Nunca he olvidado A una dama Hay algo de mi Que te gusta ¿No es cierto? Si Tienes un culo Estupendo ¿Culo? Ya veo Primero mis ojos Y ahora el culo ¿Y luego qué? En la batalla Uno nunca piensa En lo que viene luego En TETA Y si En Metal Gear Solid 3 En el remake Vamos a conocer Al que más tarde Se convertiría En el villano De la saga Y si Un villano No es un malo Malísimo Como en Disney Puede ser un héroe Que toma malas decisiones Simplemente Es por eso Es por eso Que en mi top De villanos Todos tienen sus matices Y todos pueden ser vistos Como héroes Dependiendo siempre Del punto de vista Big Boss Se acaba convirtiendo En un tipo Que pretende estar Por encima De todas las naciones De hecho Crea la suya propia Con su ejército Y un poderío nuclear Devastador Si La paz en el mundo Era su objetivo Lo que tu quieras Pero a que precio Cual es la línea Y claro Para nosotros Que encarnamos A Solid Snake En un principio Big Boss Se nos presentó Como el villano Siempre depende Del punto de vista No somos juguetes Del gobierno Ni de nadie más Combatir Era la única cosa Para la que servía Pero al menos Siempre luché Por aquello que creía Y es que Estas son las cosas Que pasan Cuando te obligan A asesinar A tu mentora A la persona Que más amabas Y luego te piden Que sonrías Frente a las cámaras Y te llaman patriota Y al final Si tienes que Crearte un doble mental Lo creas Si tienes que Poner en línea de fuego A todo un hospital Entero Lo pones Si tienes que Crear un ejército Donde los soldados No luchan Por políticos De pacotilla Pues que así sea Ese es Big Boss Así es como Nacen algunos villanos Como es el caso De nuestro héroe Y como Solid Snake Dijo en una ocasión La leyenda no es más que ficción Alguien la cuenta Otro la recuerda Y los demás la difunden Es curioso Porque así comienza realmente Metal Gear Solid V No hay hechos Sino interpretaciones Si te ha gustado este vídeo Apóyalo Compártelo Deja un comentario Y mientras estamos ahora Viendo a Ada Wong Subiendo a la escalera infinita En una clara referencia A Metal Gear Solid 3 Te recomiendo el vídeo De Metal Gear Solid 3 Y Metal Gear Solid 1 You're pretty good You're pretty good No se Shibuya You're pretty good